Resulta fácil negar la propia humanidad de sus creaciones. Eso suena a esclavitud. Exacto. Así que intentamos liberar a los Synths de su esclavitud. Darles una oportunidad real de vivir. Tengo una pregunta. La única pregunta que importa. ¿Arriesgarías la vida por el prójimo? ¿Y si fuese un Synth? ¿Podrías explicarte mejor? Contesta con tu instinto. Tu corazón. Si tuvieras que ponerte en peligro por salvar a un Synths, ¿lo harías? Depende de las circunstancias. En esto no hay término medio. ¿Arriesgarías la vida por salvar a un Synths o no? Pues me pongo en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, si... Si me he hecho amigo, sí. Tiempo atrás prometí dedicar la vida a proteger a mis paisanos. Esto no me parece diferente. Bien dicho. Haremos lo que podamos por investigar lo de tu hijo desaparecido. Lo que el Instituto ha hecho a tu familia, y a otras, es lo que nos mueve. Normalmente serías justo el tipo de persona que tratamos de reclutar. Pero ahora mismo no tenemos tiempo de entrenar a nuevos agentes. Sin embargo, puedes contribuir de otras formas valiosas. Y a cambio, podremos ayudarte. Ve a Veradicon para que te dé más detalles. Puedes irte. Hola. Qué ganas de salir de este sitio. Me da escalofrío. Hola. Vi algo de tu trabajo por la ruta. No está mal. Para un humano, me refiero. ¿Para un humano? ¿Qué quieres decir? Eres un modelo humano salvaje 1.0. No está mal para ese modelo. ¿Qué? No estás al mismo nivel que los Synths, pero, oye, no es culpa tuya. Espera. ¿Eres una Synth? Así es. Y antes de que empieces con las preguntas, lo único que voy a decir al respecto es... Todos esos rumores que corren por ahí son falsos. Soy una chica tan real como cualquier otra. La única diferencia es que tus instrucciones de montaje serían mucho más divertidas. Escucha, nos pillas en mal momento. Todavía nos estamos recuperando de... Algo que no puedo mencionar. Pero tenemos una baja. Y si algo de lo que dijo Deacon de ti es cierto, me gustaría tenerte en el equipo. ¿Qué? ¿Es que no crees a Deacon? ¿Por lo que he visto? Sí. Puede que lo tuyo sea serio. Sé que Des dijo que no tenemos sitio. Pero habla con Deacon. Seguro que tiene una táctica. Como siempre. Vuelve por aquí si necesitas vernos. Sabremos que vienes. Desde Mona. Vuelve por aquí si necesitas vernos. Sabremos que vienes. ¿Qué ganas de salir de este sitio? Hola. Espero que no te importe la recepción. Cuando te peleas con el instituto, tienes que ir con cuidado cuando se presenta alguien nuevo en la pista. ¿Hace falta ser tan suspicaces? Las precauciones son necesarias. En nuestra actividad, si subestimamos las capacidades del enemigo, se acabó. Pero ya está todo aclarado. Respondo por ti. Nadie ha recibido un tiro. Aún así, lo consideraría un gran favor personal si no nos vendieras al instituto. Gracias. Pero dime, ¿por qué esa confianza en mí? En este equipo, mi trabajo es saber las cosas. Y con todo lo que has hecho, está claro que eres competente. Alguien peligroso como enemigo y seguro valioso como aliado. Pero ¿por qué esa confianza? Algo más tiene que haber. No sé si nos podemos fiar de ti, pero espero que sí. Acabamos de sobrevivir a una crisis tremenda. Así que quizá estemos un poquitín desesperados por conseguir nuevos miembros. Si todo fuera chapas y arcoiris, probablemente jugaríamos más tiempo a las presentaciones. Pero no podemos permitirnos ese lujo. ¿De verdad? ¿Eso es todo? Es que no te rindes. Está bien, tengo una lista de la gente que considero apropiada para nuestra familia. Me llamaste la atención, así que tal vez pregunte por ahí. He hecho mis deberes. Si no nos hubieras encontrado, es posible que te hubiera encontrado yo. Gracias por ahorrarme el viaje. De modo que Des quiere que te haga turista. Así llamamos a quien nos ayuda con un trabajillo por aquí y otro por allá. ¡Qué desperdicio! Pues mira, te lo voy a decir claramente. El ferrocarril te necesita. ¿Seguro que me necesitas? Desde Mona no parecía interesada. Solo está pensando en el tiempo y la mano de obra que harían falta para entrenarte. Y si fueras como los paletos de los supurbios, incapaz de distinguir un lanzacohetes de su propio culo, tendría razón. Pero apuesto a que alguien como tú necesita algunas indicaciones. Y un objetivo. Tienes toda mi atención. Tengo un trabajo. Es demasiado grande para mí, pero perfecto para los dos. Si me ayudas, atraeremos algunas miradas y Des te invitará al redil. Y luego, si te metes en un lío y necesitas ayuda, tendrás a tus colegas del ferrocarril. ¿De qué va el trabajo? De momento solo te diré que va a ser un paseo salvaje y peligroso. Pero seguramente eso no sea nuevo para ti. No, la verdad es que no. Venga, vamos. Cuenta conmigo. Perfecto. Vamos a quedar en la vieja autopista de las afueras de Lexington. Allí te daré más detalles. Des dice que nos quedemos hasta que te vayas. Sin presiones. Nos marcharemos por separado cuando salgas. Es mejor no llamar la atención por aquí. Qué raro me parece que... ¿Han desaparecido o qué? Antes había necrófos. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! Tengo que ocuparme de unas cosas. Nos vemos en Lexington. Tengo que ocuparme de unas cosas. Nos vemos en Lexington. Me va a tocar sentarme. ¡Ah! Déjame en paz. No te conozco. Déjame en paz. No te conozco. Es una silla o algo, tío. fascinante. Deja. CualPEX. La afectada. Ya es algo deuda. Lei es guiata. Eso es lo que si te convido de? Vale. Creo que ahora sí. Vale. Vale. Tengo que ocuparme de unas cosas. Nos vemos en Lexington. Bueno, pues nada. Se me burreo. Lo que pasa es que se me guste una misión. No sé qué hacer. Porque no es... Porque en Fallout 4 no hay comandos. O sea, a lo mejor hay algún mod para que te pongas de este comando, pero... Para resetear el personaje. Pero no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Vale. 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 Espérate, espérate, espérate... oye oye oye